Agárrense que ya llegó la maldita Yo me enredo con el alma y con la vida Cada vez que me enamoro puedo hacer el vago medir Y me enredo sin temor y sin medida Como una tortilacionada que camine a la vela Porque espero ser deseada y ser querida Porque amigo, nada me pierda la partida Porque amo y me gusta la mitad Si no me da no pido nada, no me importa como siga Y así soy yo, alguien de la gente exclusiva Por eso andan diciendo, ya va la malquerida Y así soy yo, aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo, ya va la malquerida No me tengas miedo chiquito, no muerdo, solo si me dejas Pues, que chéstese Tendecía de ser querida No quiero monitored porque pierna la partida Porque amo y me gusta la mitad Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo, allá va la malquerida Y así soy yo adentrada, confiada, inspirada Por eso andan diciendo, allá va la malquerida Y muchas veces me enojo con tos Porque quiero vivir a mi modo, sigo siendo una reina sin reina Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo, allá va la malquerida Y así soy yo adentrada, confiada, inspirada Por eso andan diciendo, allá va la malquerida Gracias